Desde Iquitos, la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori dijo que regular la publicidad del Estado optimizará la gestión de los recursos públicos, sin embargo justificó la anunciada adquisición de televisores por el Parlamento. La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori se refirió a la polémica surgida tras la decisión del Congreso de comprar televisores y frigobares por más de 220 mil soles. Entiendo que este pedido data de hace varios meses y también se sabe que hay un pedido de varios congresistas de diferentes partidos políticos que han solicitado este material, que es un material que ellos necesitan para poder informarse y para poder trabajar. No obstante, evitó pronunciarse de forma directa sobre lo dicho por el presidente del Parlamento, Luis Galarreta, quien llamó medios mermeleros a un sector de la prensa. En lo que sí profundizó la ex candidata presidencial es el proyecto de ley que plantea prohibir que el Estado invierta en publicidad en medios privados. Creo yo que este proyecto también lo que busca es que la utilización de los recursos públicos sean utilizados con prioridad para la construcción de obras, para la construcción de colegios y no tanto para la utilización del autobombo que muchas veces se ha venido utilizando sobre todo en gobiernos pasados. Keiko Fujimori estuvo en Iquitos donde participó de la presentación de los candidatos de su partido para la región Loreto con miras a las próximas elecciones regionales y municipales.